I'm just a bachelor, I'm looking for a partner, partner, someone who knows how to ride, without even falling, no, gotta be compatible, takes me to my limits. First of all, I feel very happy, very satisfied because it is the second year that I received the award, and it has been a satisfaction for me the fact that I recognize and recognize the work that I've been doing during these years, and above all, work harder, and make sure that I have a lot of effort to make it bigger. ¿Cuáles son los objetivos que tienes para este 2018? Para este año viene lo que es el Panamericano, que es en Argentina, pues el Panamericano pasado obtuve un bronce y mi propósito de este año es tener una medalla de oro. ¿Cómo te has estado preparando para esto? Pues entrenando muy duro, echándole muchas ganas, si el año pasado me es por seis, cien por ciento, este año tiene que ser un doscientos por ciento. ¿Es de logro también desde tu entrenador? ¿Qué mensajes? Pues sinceramente yo estoy muy, muy agradecida con mi profesor, mi entrenador, pues para mí ya es como mi familia, el maestro Orán Hernández García, gracias a él, al trabajo que hemos estado haciendo durante estos años, todo su apoyo, esfuerzo, dedicación, y sobre todo que él cree en mí, y cree en mi capacidad y en los resultados que puedo lograr, hemos hecho todo esto juntos. ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes que vienen atrás de ti, que pueden lograr más objetivos? Pues que le echen muchas ganas, todos tenemos las mismas oportunidades para poder lograr nuestras metas, nuestros propósitos, yo creo que el hecho de que la primera vez no quedaron, yo creo que el próximo año quedan seleccionados, tenemos que echarle muchas ganas para poder, pues sobresalir, cumplir nuestras metas, logros, y pues empeñarnos cada vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!